Básicamente este es un equipo integral, un equipo que rinde la mayoría de las aplicaciones para el agro, desde un piloto automático, la guía satenital, monitoreo de siembra, sistemas de control de sólidos y dosificación variable. Se le agregó como lo más importante o una de las características más importantes el control de pulverización, el módulo no lo tenía, hoy podemos controlar líquidos. Hemos lanzado básicamente un sistema de conectividad, digamos el sistema de conectividad de la plataforma o del equipo, por ahí, para nombrarlo diferente, nos permite estar mucho más cerca del cliente, teniendo un acceso remoto al equipo, donde nuestra base de servicio técnico puede acceder, verificar las configuraciones, solucionar algún problema si lo tuviese técnico el equipo, y al equipo también tiene la posibilidad de enviar información y recibir información a la nube, como está tan hoy de moda la nube, llevarlo a otras plataformas o equipos virtuales, donde podemos bajar información de mapas, cargarle mapas para realizar dosificación variable, información de eventos en sí que van sucediendo en la máquina, y nosotros de nuestro escritorio podríamos estar viendo lo que pasa en la máquina. Sumado a esto, para básicamente la aplicación en fertilización, se le generó un módulo de conexión a balanzas, cualquier equipo fertilizador o alguna otra máquina tiene unas celdas de carga y a ese equipo se lo conecta con las balanzas, podemos levantar la información del peso de la máquina, generar una autocalibración de la máquina y asegurarnos con precisión lo que está aplicando en el campo, en el caso de las fertilizadoras. Se lanzó el sistema de corte surco por surco, en la misma plataforma, esto se lanzó en marzo, podemos cortar línea por línea una sembradora, hasta 100 cortes por línea, o sea que podemos trabajar individualmente por cada una de las líneas, y bueno, y así va creciendo un poco esta plataforma.